Par con Núñez, la persecución de Tapsova, la mesa parece servida para el cuarto, la mesa parece servida para el cuarto, ya no, sí, Lucho, gol! ¡Gol! ¡Gol! Empezamos el video en la Champions League porque Luis Díaz hace historia y se convierte en el segundo jugador colombiano en marcar un triplete en esta competición El Guajiro fue titular en la victoria contundente y goleada del Liverpool sobre el Valle Leverkusen Arne Slott en un movimiento sorpresivo ubicó a Díaz como delantero centro a pesar de que inicialmente aparecía como extremo en la alineación Esta decisión fue criticada en un principio, pero el DT holandés acertó y descubrió una nueva posición para el colombiano El primer gol de Díaz llegó al minuto 61 tras una gran asistencia de Curtis Jones definiendo de forma brutal y callando así a sus críticos quienes en los últimos meses habían puesto en duda su rendimiento Luego, en el minuto 83 y 90, el Guajiro completó su triplete y su última anotación fue al estilo de Ronaldinho lo que le valió los elogios de los narradores argentinos Define no look Lucho Díaz Define mirando a otro lado, fíjense acá Mira el costado, lo único que le faltaba para romperla toda Este es el mejor plano Este es el mejor plano Fútbol en estado puro Liverpool sonríe de la mano de Lucho Díaz, de los pies de Lucho Díaz, la risa el gesto de Alexander Arnold tremendo lo dijo Miguel, un remate tenía en toda la Champions bueno, hizo tres goles en media hora uno mejor que el otro Una característica importante de Lucho es la frialdad dicen que en el área tienes un microsegundo más para poder decidir acá se lo tomó y algo más también primer hat-trick que anote en su carrera tremendo uno ya se imaginaba que había hecho tres goles en un partido antes no señor primer hat-trick para el colombiano una noche de ensueño para el cafetero, ídolo ya de Colombia ídolo del fútbol sudamericano con ustedes el show de Lucho Díaz salió como el MVP del partido y puso de pie a todo Anfield que así coreaba en su nombre pero como reaccionó la prensa mundial al tripelete del Guajiro Mr. Chip dijo lo siguiente Faustino Asprilla ya tiene heredero 27 años después del hat-trick del tino al Barcelona otro colombiano Luis Díaz vuelve a marcar tres goles en un partido de Champions League además la prensa local e internacional esto dijeron la verdad es que un día mágico sobre todo por el momento que estaba viviendo Lucho donde siento que aún es duda pero donde el técnico está teniendo duda lo puso un partido por la derecha digamos que en reemplazo de Mossalá hoy lo pone por carril central entonces Lucho viene siendo como ese jugador que están probando en distintas posiciones y qué mejor manera de responder que con un triplete, con un hat-trick lo de Lucho es realmente extraordinario en cuanto a los goles hoy respondió a la altura porque Carlos Ordús uno decía ¿será que va a perder la titular? ¿será que Gappo además por ser de Países Bajos es el hombre del entrenador? porque es que lo está incomodando en algunos momentos o más bien le está buscando una posición en donde pueda brillar más hoy estuvo un poquito más como nueve o sea se movió en las posiciones de ataque evidentemente con la compañía de Gappo y como lo mencionaba de Mossalá que fue el tridente ofensivo y Darwin Núñez le tocó ser relegado el que es bueno es bueno pónganlo donde lo pongan hoy sí ocupó posiciones por el centro y este es un mensaje para otros equipos que centran y centran y centran no, también hay que meter balones por el centro y por ejemplo ya vamos a ver los goles porque hoy me interesa Lucho Díaz su gran actuación, su triplete y además va a llegar así derechito a la Selección Colombia como lo necesita así es porque de alguna manera la gente incluso antes del último partido de eliminatorias por allá pasaron por la convocatoria de la Selección Colombia por la concentración y entonces le gritaron y él se acercó y la verdad todo parecía como muy oscuro como esos días en nuestro país pero realmente el presente de Lucho Díaz con estos tres goles yo pienso que lo va a inspirar mucho más para venir a esta convocatoria que vamos a conocer en los próximos días mis compañeros última vez que un colombiano anotó un hat-trick en Champions con un equipo inglés había sido el 17 de septiembre de 1997 el Faustino Asprella frente al Barcelona los tres goles para el Barça descontaron Luis Enrique y Figo y bueno, una temporada que se va arreglando desde los números para Lucho 11 goles en este semestre 5 en Premier League 1 en Copa de la Liga los 3 de hoy de Champions y 2 con la Selección Colombia el más reciente frente a Chile de verdad que se la va a poner difícil y que bonito lo que pasó con Lucho Díaz porque cuando no te quieren o te incomodan o te buscan la caída o prefieren a otros pues hay que responder de esa manera con calidad, con talento con capacidad y ahí está no a Luis Díaz congratulations felicitaciones hermano 3 goles en la Champions demostrando que puede jugar de 9 esos goles de 9 así que felicitaciones y que siga metiendo bolas me parece que obviamente es un un caso que hoy va a añadirse a la historia del fútbol tenemos muy pocos colombianos que que suelen tener jornadas tan protagonistas como la que vivió Lucho hoy me parece que que esto simplemente ratifica la calidad de jugador que es y la calidad de persona a Lucho Díaz un jugador que ha sido titular que ha sido influyente y cuando el entrenador no ha contado con él pues ha seguido trabajando esperando su oportunidad y el fútbol hoy comienza a devolver todo ese esfuerzo que hace aplausos ¡Gracias! 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 Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva Chao amigos y bendiciones para todos